Te juro que me gustaría Que fuera cien por ciento mía Porque nada más me perteneces El momento que te tengo enfrente Llenas todos los espacios, me ilusionas Me fabricas todo un mundo y lo abandonas Pero no sé No sé qué haces cuando yo no estoy No sé Si sales a pasear con otro y después Te entregas toda de la cara hasta los pies Es que no sé Si soy tú todo o soy nada No lo sé Si piensas un momento en mí al oscurecer Si sientes fuego igual que yo cuando me ves No sé si soy tu realidad O un tal vez Llenas todos los espacios, me ilusionas Me fabricas todo un mundo y lo abandonas Pero no sé No sé qué haces cuando yo no estoy No sé No sé si sales a pasear con otro y después Te entregas toda de la cara hasta los pies Es que no sé Si soy tú todo o soy nada No lo sé Si piensas un momento en mí al oscurecer Si sientes fuego igual que yo cuando me ves No sé si soy tu realidad o un tal vez No sé si soy tu realidad o un tal vez No sé si soy tu realidad o un tal vez